Buenos días. En esta presentación quiero hacerles llegar un proyecto personal de filosofía pensado para el campo de las humanidades digitales, que le he puesto por nombre Cayetana. ¿Por qué Cayetana? Porque las fuentes y el autor del que nos ocupamos corresponden al periodo Tardo Medieval y del Renacimiento. Me refiero a Tomás de Vío, que posteriormente será conocido como el Cardenal Cayetano. Nacido en Gaeta en 1468, había cambiado su nombre por Giacomo Santiago al ingresar a los 15 años a la orden de los predicadores en Italia, en Gaeta. Además, este autor reviste el particular interés, digamos, de mi parte, me interesa, porque él ha comentado solamente él solo toda la suma de ideología de Tomás de Aquino, y por eso va a ser conocido como el Príncipe de los Comentadores. Al morir en Roma en 1534, pasará a la historia con el sobrenombre que lo acompañó toda su vida, Cayetano, en alusión al lugar de su nacimiento, Gaeta. Proveniente de Cayetano, en español Cayetano, el inglés, bueno, el proyecto toma entonces de aquí su nombre, Cayetano. Todas las cosas que están referidas a Cayetano. Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, trabajar las fuentes que utilicé para mi tesis de doctorado, que fue defendida el año pasado, es decir, el 3 de junio del 2019, en la Universidad Nacional de Rosario. Pero yo quiero transformar las fuentes, o inclusive mi tesis misma, en aplicarles metodologías propias de las humanidades digitales. Entonces, el segundo, del primer objetivo, se educe el segundo, aprender y aplicar estas metodologías, además, al resto de mis investigaciones cotidianas. En tercer lugar, de comunicar mejor todos los contenidos. En cuarto lugar, mejorar mis clases, es decir, para hacer también a mis estudiantes o a mis alumnos más accesible el contenido mismo de mis investigaciones. Proponer nuevos horizontes de trabajo, también a mis estudiantes, es decir, brindarles otras líneas de investigación que sean capaces de acceder a través de la tecnología, a través de diferentes herramientas de visualización de contenidos, de análisis de datos, etcétera, a una nueva forma de investigar. Quiero comprometerlos con estas nuevas tecnologías, con estas novedades y con estas nuevas disciplinas investigativas. Quiero además que a través de este proyecto pueda yo mismo incorporar o acceder e insertarme a una comunidad científica capaz de guiarme y ayudarme. O sea, para mí lo ideal sería participar en un lab, en un laboratorio nacional, por supuesto en primer lugar, y luego uno internacional. Lograr en este sentido una participación activa dentro de dicha comunidad, por ejemplo enviando comunicaciones, publicaciones, o publicar los resultados que voy obteniendo a través de papers y a través de esta presentación de proyectos también en distintos eventos. Quisiera en el futuro próximo ofrecer yo mismo seminarios, cursos, training y cualquier otra instancia de capacitación al ámbito académico en el cual ya pertenezco, porque lamentablemente durante toda mi formación de grado y de posgrado no accedí nunca, ni siquiera a un seminario de edición de textos, o de marcado de textos con la tecnología XML o TEI. De hecho todavía no la domino, la estoy aprendiendo. Entonces este proyecto básicamente, y ahí el último punto es el desarrollar y aprender una metodología de investigación a partir del diseño propio de un instrumento. O sea, yo le llamo un canvas que ya lo tengo diseñado, y aplicarlo a cada investigación que voy desarrollando. Las fuentes, bueno, va a ser en primer lugar la suma de teología en su edición leonina, porque allí se condensan los, digamos, el Papa León XIII al crear la Comisión Leonina, condensa la edición crítica de los textos de Tomás de Aquino, junto con los comentarios del Cardenal Cayetano. Recordemos que el Cardenal Cayetano comenta, solo él, toda la suma de teología, las tres partes. Y la suma contra gentiles está comentada por el ferrariense. El ferrariense. Entonces, digamos, mi idea es contraponer o analizar los comentarios del Cardenal con la doctrina tomista. ¿Por qué? Porque estos comentarios no han sido traducidos al castellano ni a ninguna otra lengua. Algunos pasajes por ahí, eventualmente, pero no ha sido tomado como un corpus en su totalidad. Una crítica interna con una crítica, nivel análisis de los vocablos que utiliza, de la repetición de los interlocutores, porque el Cayetano, por ejemplo, en la cuestión 62, critica a algunos de sus interlocutores, toma parte activa en algunas discusiones, sobre todo con algunas interpretaciones de Aristóteles, provenientes de la Universidad de Pádua, en todo aquello que se llamó el aristotelismo paudovano. Él discute, él discute con Trombetta, recordemos que él también tiene una discusión con Pico de la Mirándola. Entonces, yo creo que merece la pena un estudio crítico y sistemático de este texto como fuente. Si bien no es un manuscrito, sino que es una edición que ha preparado la Comisión Leonina, yo creo que podría merecer la pena un estudio pormenorizado y concienzudo de la doctrina del Cardenal. Y por otra parte, se podrían acceder a sus manuscritos, porque yo he leído algunas cuestiones facsímiles y están. Escribe aproximadamente la suma de teología, la termina de comentar entre 1522 y 1523. Aquí hay otras obras que también me interesarían analizar, es decir, la figura de Cayetano, es decir, cómo sus coetaños, fíjense que el primer texto que a mí me gustaría trabajar es de Leandro Alberti, que hace un análisis de los quienes eran, hasta ese momento, maestros generales de la obra de los predicadores. En el 35, un año después de que muera, Flavio Josefo, Juanes Bautista Flavio, es el nombre, compone una oda al Cardenal de San Sixto, que evidentemente era Tomás de Vío Cayetano. Flavio fue por 17 años, o Flavio Josefo fue por 17 años, el secretario personal del Cardenal. O sea que es interesante, bueno, y después algunas otras obras posteriores. Las partes del proyecto yo las divido en tres, el Cayetano en sí mismo, su vida y sus obras, el Cayetano y sus coetaños, cuál es la relación que tiene con sus interlocutores, las disputas en las que participa, él participa también, es uno de los que abre, creo que fue la octava sesión, ahora no lo recuerdo, del Quinto Concilio Lateranense, sobre la inmortalidad del arma, y él tiene una fuerte intervención sobre este tema. Así que sobre eso también creo que podría recabarse mucha información. Y después lo que yo digo, digamos, lo que es la Cayetana, este proyecto, y lo que en un tercer momento será la Post Cayetana, o el Post Cayetanismo, es decir, todas las influencias que tuvo Cayetano y los estudios propios centrados en su persona, que son pocos, y sobre su doctrina, que también son pocos. La etapa entonces de este proyecto, por supuesto, son investigar y aprender e interiorizarme sobre las posibilidades que las humanidades digitales nos brindan. Ya he creado una cuenta de Twitter focalizada principalmente en las humanidades digitales, en personas, comunidades, universidades, revistas, jornadas de Beiton, con un muy buen resultado, es decir, que me provea un feed para capacitarme, porque yo digo ahí en Twitter, cuando lancé esta idea de proyecto, desconocí absolutamente la investigación. De hecho, mis investigaciones fueron hechas, digamos, de la vieja escuela, copiando a mano, fichando a mano los textos. O sea, un trabajo que yo realmente no conocía, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, estoy hablando del 2016, del 2015, cuando comencé mi tesis de doctorado. Afortunadamente la terminé en el año pasado, pero creo que hubiese, si hubiese tenido estas herramientas, yo creo que hubiese desarrollado más y mejores instrumentos de comunicación para el conocimiento que produje. Es decir, yo traduje íntegramente de las cuestiones que me ocupé, de las 57 a las 62, de la secunda secunde. Y bueno, eso lo hice a mano, o lo hice después, lo pasé a la computadora para no perderlo, pero no, lo podría haber hecho, podría haber hecho copiado, una transliteración, y podría haber ido comentando, y podría haber ido marcando todas mis impresiones en ese momento. Y bueno, no lo tenía, entonces yo quiero que mis estudiantes, porque ahora estoy dando clases, estoy incursionando también en la docencia, yo quiero que mis estudiantes conozcan esto. Entonces por eso creé una cuenta de Twitter, y para aprender de la gente que más sabe. Y después, bueno, el proyecto, la etapa y el desafío, yo creé una landing page, es decir, una página, pero solamente, no por una cuestión de mostrar, o de hacer publicidad, sino para aprender HTML5 y CSS3. Después iré por JavaScript. Pero lo que yo quería hacer era aprender un lenguaje de marcado. Entonces empecé por HTML, y aprenderlo por aprenderlo, me di cuenta que no tenía ninguna validez, o sea, aprenderlo abstractamente no me servía. Entonces dije, bueno, voy a hacer una página web mía desde cero. Y así fue que creé este proyecto. También aprendí el diseño de algunas herramientas, digamos, la utilización de algunas herramientas de diseño, como son Illustrator y Photoshop. Ahora estoy con XML, estoy aprendiendo XML, y en la medida en que pueda, yo creo que en los próximos meses, estoy proyectando entre octubre y diciembre, terminar de redondear bien la página, la estoy validando, estoy sacando los errores, además quiero que mi página tenga, que sea, digamos, que respete algunas normas de inclusión, con el tema de los colores, de los contrastes. Entonces estoy aplicando y validando, utilizando diferentes herramientas de validación, para que los contenidos que yo produzco, además sean accesibles. O que sean, o sea, o que provean una accesibilidad a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, y obviamente, en la aplicación del lenguaje de mercado, en mis producciones, por ejemplo, científico y literario, y también en algunos pasatiempos que tengo de lecturas y de traducciones. Entonces, en otro instante, digamos, lo que yo quisiera también es aprender la herramienta de visualización de contenidos, de mapeo, de realización de líneas históricas, etcétera, para mejorar mis clases también. Y para soportar, digamos, o poder darle un soporte diferente al de la típica, al del paper, la de la lectura del texto, que es válido, y que hay que seguir haciéndolo, yo no estoy en contra de eso. Pero yo creo que mejorar la comunicación y la interacción entre el conocimiento y mis estudiantes y yo mismo, digamos, a través de esta herramienta, creo que puede redundar en beneficios y en mejoras. Por ejemplo, acabo de hacer en estos días con la Universidad del Estado de San Diego una capacitación sobre Voyant, sobre la utilización de Voyant. Y la verdad que puedo proveer muchos análisis a través, digamos, de la visualización de la frecuencia de la utilización de determinados términos con mucha eficiencia. Es decir, cuando el Cayetano, por ejemplo, comenta en temas de moral, yo sostengo que él utiliza, digamos, que está viciado de un cierto formalismo que él no no concibe la virtud de la justicia, por poner un ejemplo del mismo modo que la concibe Tomás de Aquino. Entonces, en los comentarios, por ejemplo, cuando Tomás habla de la virtud de la justicia, no son muchas las veces que utiliza la palabra pecado, ni que señala a la condición del pecado. Es decir, de esto pecado mortalmente. Y, sin embargo, los comentarios del Cardenal son un análisis de cuándo uno peca mortalmente, venialmente, qué hacer para una restricción de conciencia, para no caer en este pecado, cuándo el prelado espiritual debe evitar tal situación, etc. Entonces, se puede demostrar con este simple análisis de frecuencia que cuando Tomás dice justicia, Cayetano dice evitar el pecado. O sea, son dos formas de concebir la virtud de modo diferente. Y esto lo puedo demostrar. Lo que pasa es que yo sé que lo puedo mostrar, pero que no tengo todavía la capacidad, digamos, técnica de hacerlo. Por eso lo estoy aprendiendo. Y, obviamente, es el octavo punto aprender esta metodología y esta herramienta para después ver si se puede generar una pequeña base de datos, por ejemplo, de la cuestión 57 a la 62, que es la que a mí me interesa, pero que puede proyectarse para que muestre esto. O sea, para que me estructure o para yo poder generar algún modo de análisis de este texto con determinados parámetros y que me pueda devolver una foto y su negativo. Que vendría a ser la doctrina de Tomás de Aquino y los comentarios y los comentarios del Cayetano estructurados. ¿En qué parte estoy? Bueno, hasta ahora he realizado algunos cursos de Humanidades Digitales, por ejemplo, algunos a través de Cursera de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hice algunos cursos de HTML5 y de CS3. Este sí los hice a través de Cursera en la Universidad de Michigan. Bueno, creé el Twitter con el feed este de información que me ha generado muy buenos resultados. Por ejemplo, haber conocido este evento para el cual intento mandar, digamos, esto. Haber creado una página web con un host y un certificado. Lo configure todo manualmente. Diseñé el logo ese que ven ahí y algunas slides como esta que están acá. y bueno, y sigo. ¿Cómo sigo? Sigo aprendiendo HTML, sigo aprendiendo TEI, sigo buscando cursos, capacitaciones. YouTube me ha ayudado mucho. No era un gran consumidor de YouTube, pero por ejemplo pude realizar todos los cursos de la UNED. Ahí conocí a Jimena que yo ni sabía que existía un laboratorio de Humanidad Digital en la Argentina y estoy en Rosario. Y bueno, y lo conocí por Twitter hace un par de meses. Entonces, lo que yo quisiera ahora es editar al menos un comentario del Cardenal para fin de este año que no creo que lo pueda lograr por toda esta situación pero que sí me parece que para enero o febrero voy a estar en condiciones. Lo que yo quiero editar es el comentario al artículo primero de la cuestión 57 de la segunda secunde de Cayetano y tratar de hacer un análisis de las metodologías que aplique. La pregunta mía que a mí me gustaría es que me comenten es decir qué me recomiendan cómo me dicen que siga qué hago porque yo la verdad que estoy digamos aprendiendo todo esto pero lo hago absolutamente a título personal lo hago en mi tiempo libre y lo hago robándole horas al sueño a veces me lo hago un poco antes y a veces me acuesto un poco más tarde entonces estoy abocado a esto pero desde este de este modo así que bueno este es mi mi proyecto y me gustaría por supuesto escuchar o saber o que me digan qué me recomiendan cómo seguir porque quisiera hacerlo pero pero bueno es difícil es difícil aparte no tengo ninguna formación de carácter tecnológico es decir un cero absoluto a la izquierda infinita en mi participación o sea es mi mi conocimiento de todo esto pero estoy con ganas porque veo la potencialidad que tiene así que bueno muchísimas gracias